¡Hola! ¿Cómo están? Soy La Piña. Les vengo a mostrar el proceso de las telas Galaxy, que son hechas con bolsas recicladas para que no vayan volando por ahí. Es lo que no queremos que pase. Aquí sale la magia. Después de la termofusión, las bolsitas le dan un lindo y único diseño. Solo para ti. Muchas gracias, que estén muy bien.